Hasta ahora veníamos siendo siempre un clásico en esta época, irse a Brasil o al Caribe, que uno busca un poquito más de calor, pero bueno, con todos estos cambios que hemos tenido ahora respecto del nuevo impuesto a los viajes al exterior, probablemente recorramos un poco más nuestro país y visitemos, bueno, cataratas, por ejemplo, que hace calor, o la zona de la costa atlántica. Bien, esos son los destinos que la gente más pide cuando vienen acá, ¿cuáles son los rangos de edades que vienen acá? Y mira, a la gente grande le gustan mucho cataratas, es un destino lindo, por ahí la gente más joven se inclina por la cordillera, por Ushuaia, por Calafate, que también en esta época son destinos interesantes. ¿Cómo afecta en sí el tema del dólar turista, el 30% más de los impuestos? ¿Cómo es la recepción en la gente? Bueno, hasta ahora estamos todos con bastante incertidumbre, porque si bien sabemos que el impuesto existe, todavía no está reglamentado correctamente, así que no sabemos cómo se va a aplicar. Va a impactar, obviamente, porque es un porcentaje muy alto poder salir ahora del país, pero bueno, iremos viendo cómo discurre en los próximos meses y cómo podemos reacomodar el mercado interno para seguir teniendo vacaciones y descansos que tanto lo merecemos. De cualquier manera, el turismo viene, se siguen sumando personas que quieren viajar. Sí, sí, la gente siempre quiere viajar, viene, consulta, bueno, tratamos de buscar distintas alternativas de precios y de financiación, que se hace importante en esta época. ¿Dentro del país son personas de acá, de Madrid, de la zona que vienen, o bien hay turistas que también quieren recorrer otras partes de Argentina que vienen a consultar? También tenemos turismo extranjero que viene y bueno, preguntas siempre, la Patagonia es bastante recorrida por los extranjeros, tenemos gente que viene y se queda, viste, un mes, dos meses en Argentina, entonces llegan a la Patagonia y bueno, este es uno de los primeros puntos que visitan, así que armamos paquetes para el sur también.